Buenos días, información en vivo desde Moquegua. Efectivamente, hoy es el tercer día de paravitación indefinida que viene acatando un sector de la población de Moquegua. Inicialmente el paro había sido colocado por los diferentes gremios, sindicatos y diferentes sectores, sobre todo de agricultores, para que sea acatado en forma general. El día lunes, lamentablemente, solo un sector acató esta huelga, específicamente los pobladores del Valle de Tumilaca, quienes radicalizaron su protesta y empezaron a testar bloqueos en la vía interoceánica y lo que es la vía binacional también, en el sector específicamente del puente de Tumilaca. El día de ayer se radicalizó esta medida, inclusive soldaron un riel al puente de Tumilaca por donde se transita normalmente todo el tránsito pesado que va inclusive al vecino país de Bolivia. Esta situación no se superó hasta horas de la noche en que la policía empezó a limpiar este sector y para hoy se ha anunciado que ya otros sectores de agricultores y de regantes de diferentes zonas de Moquegua van a apoyar a los agricultores de Tumilaca, regándose a esta medida de fuerza. En la ciudad no se siente la paralización. No hay paro en la ciudad, ¿no? En la ciudad no hay que las cosas se vienden desarrollando de normalidad, las labores escolares, los mercados se atienden de normalidad. Había un pedido que hasta el día 19 se iba a esperar la respuesta de la empresa en el sentido de que esta medida empezó reclamando a la población por qué no se estaba dando oportunidad a los moqueguanos en los trabajos que se vienen ejecutando en el sector de Quilladeco. Lamentablemente esto ha ido radicalizándose y con la misma posición de algunas personas en el sentido de que a María no va, pretenden acá también enmarbolar esa bandera de lucha en el sentido de que a María no va. ¿Cómo va a ser eso, Julio, en la gente? No solo en los dirigentes, no solo en el sector que está haciendo la protesta, sino en la región. ¿Crees que pueda tener algún tipo de reacción positiva a esto de que Quilladeco no vaya? ¿La gente puede respaldar esta posición? La posición básicamente de los pobladores, de los sectores rurales, del sector agropecuario, de los agricultores, ellos son los que tienen esa posición radical. En el sentido de que serían perjudicados por la zona de incidencia de la virna, hay bastante temor de la contaminación que esta pueda generar y que está generando ya inicialmente, por ejemplo, en el cauce del río Cunulaca, donde la gente tiene bastante temor de problemas de la contaminación del agua. En meses atrás ya se ha encontrado en el sector de Torata, que es la otra tienda paralela a la tienda del río Moquegua, que muchos de los niños del sector de Yatango, por ejemplo, contenían metales pesados en la sangre. Entonces, se hace una... Sí, sí, perdón. Sí, adelante, Nicolás. No, lo que te decía es que lo que no se entiende es que se supone que nosotros tenemos una legislación que, por lo que nos decía Rómulo mucho el otro día, es casi perfecta en términos de la cantidad de reglamentaciones y controles. Es decir, no debería ocurrir esto que está ocurriendo. No debería haber los niveles de contaminación que se supone que hay en este momento en los ríos. Yo he visto las imágenes de Torata, por ejemplo, y son impresionantes. O sea, ¿por qué está pasando esto? Efectivamente, Nicolás, el tema pasa porque toda la región Moquegua y toda la zona sur del Perú es una región mineralizada. Hay minerales en diferentes sectores, de pobres, de otros minerales también, que inclusive las filtraciones de agua, que son acá ojos de agua, manantiales, y el descubrir de los mismos retausos de los ríos, hace que se lave todo ese material, todo ese mineral. Y como no hay buenas plantas de tratamiento, lamentablemente los índices de metales en el agua son bastante elevados. No necesariamente por acción de las empresas mineras, pero sí debería haberse tomado en cuenta esta circunstancia para efectuar o llevar adelante la construcción de buenas plantas de tratamiento que garanticen el consumo de agua humana. Correcto. Julio Huanqui desde Moquegua, informándonos de este tercer día de paro indefinido contra Keyabeco, que está concentrado en esta zona de Tilidiaco, ¿no? Ahí se ha concentrado, no es toda la región Moquegua. Y además hay dos posiciones, ¿no? Hay desde quienes reclaman que se cumplan con compromisos y se mejore, digamos, no solamente los temas ambientales, sino los beneficios para la población por este proyecto, y por otro lado quienes dicen simplemente que no vaya, ¿no? No va, que ya ve, pero en fin. Omar Ríos tiene información.